Compá Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Me agarro Música 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 ¡Gracias!